Voy hacia el horizonte para la luna ver De todo lo que conozco escaparé Comenzar de nuevo, quiero intentar El tiempo que perdí ya no hubo fuera Ni como saqué de nuevo un paso atrás Si no quedo me podrían encontrar En las heridas me alejaré, no fallaré, nunca volveré Libre soy, libre al fin, libre soy, libre soy Cuando seré lo feliz que ayer nadie me puede decir que ayer Libre soy, libre al fin, libre soy, soy yo al fin Comenzar desde abajo y de nuevo te subiré Hasta que sienta que lo logré pararé Desconozco el camino a donde iré Voy sin rumbo pero no regresaré De las heridas me alejaré, no fallaré, nunca volveré Libre soy, libre al fin, libre soy, libre soy Cuando seré lo feliz que ayer nadie me puede decir que ayer Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy Soy yo al fin Soy yo al fin No volveré No volveré a ser lo que yo fui No volveré jamás Hasta donde estés Hoy quiero estar bien No soy lo que antes solía ser No volveré otra vez No volveré otra vez No volveré De las heridas me alejaré, no fallaré, nunca volveré Libre soy, libre al fin, libre soy Conoceré lo feliz que ayer nadie me puede decir que ayer Libre soy, libre al fin, libre soy, soy yo al fin Soy yo al fin Soy yo al fin Soy yo al fin Libre soy, al fin Soy yo al fin Libre al fin Soy yo al fin Llevo al fin Gracias.